¿Qué es la marca de verificación Live Online under the Game Overizing? ¿Qué es la marca de verificación Live Online under the Game Overizing? ¿Qué es la marca de verificación Live Online under the Game Overizing? ¿Qué es la marca de verificación Live Online under the Game Overizing? ¿Qué es la marca de verificación Live Online under the Game Overizing? Gracias. 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 ayer por fin pude vencer a dristan, lo que no me creo es que le matase a la primera que me lo encontré muy buen trabajo a ver ya estoy, bueno encima estoy en noche de... ya se me pasa hola pero cuanta gente ha venido, bienvenidos gentecilla ahí estamos, que lo quiero acabar, joder a ver amigo que me has traído, uuuh has traído platita, ven de esto he extraído muy poquito eh, de esto si venga a ver transferencia para la saca got it este ha traído algo más a la saca uuuh 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 a ver dejamos esto uuuh 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 Mineral de cobre, mineral de cobre, cubre, cubra, cubra, ¿y tú qué haces aquí dentro, Kar? Te has quedado atrapado, eh? Ah, que sí, no me habéis traído algodón ninguno, no me has hecho, el cuero joderá con la puñetera mosca, coño, no estamos, segundo ya vengo. No. 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 Ya he vuelto, estoy por aquí, por aquí, por allá, esto es la silla, la mesa de alquimia. Voy a ver si puedo hacer otro, corazón inmaculado encima, que me estás contando, la inmaculada está aquí, no, que, pues bueno, para una vez que no, que hablar contigo ya haré. Joder, ahora quiero hablar con Carl y no puedo, que me dejes en paz, puñete la puerta. 40 cart, voy a ver si les puedo mandar a algún sitio interesante, que me consigan algodón y esas cositas. Selecciono para cancelar, una hora, vale. Acete, pergamino, vale, quiero algodón, vais a poder traérmelo. A ver, mi mejor hombre. Venga, ten cuidadito, eh. Una de hierro encantada, aquí no va a poder, pero bueno. Tengo un debilucho. Bueno, 33%. Tela, hilo, pergamino, botino general, pues vale, a ver si puede el jaré. Joder, es que es una mierda el jaré de este. Ya estás, capullo. Voy a ver el sembrado, el huerto, el aguatecito. Voy a por las gemas de... Por el polvo de la gema. Qué polvo en el camino, qué polvo hasta la molinera. Ahí está el vago. Eremos más vago que un donut cuando se echa a rodar. Y los de algodón. Atorocón. Más reservas de sangre al ser tabla. Hemos bajado. Quérêtito, ¿qué es? Es poción de jinete. Es más rápido, ¿no? Botella de vidrio vacía. Bueno, se la voy a intentar equipar Tengo que hacerte un este mejor, no me jodas, hombre Lanza de hierro, lanza de hierro, tienes la misma lanza que tengo yo, cabullo Que acababa de, ah, esta la de video Estoy preparando para ir contra la Lanza Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Venga, por atacarme. ¡Suscríbete! 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 Creo que me va a salir la cosa esa de... No, 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 no. No me han quitado bastante, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ehh, esto que es sed de sangre. No se para qué 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 es sed de sangre. No, no se para qué es sed de sangre. Pero, si no, ni siquiera sea dios de sangre. Claro, que sea, no soy malo. No, no es menos. Tengo el inventario lleno. Vale, aquí señores. En un principio esto. Y empieza a morir. No, 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 no. No, no, no. A la primera. Y sucede demasiada vida. No, 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 no. Wow, que bueno. Me mola, me mola. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No puedo investigar más por aquí, ¿no? No puedo investigar más por aquí. No puedo investigar más por aquí. Pues ya está. Lo que no sé es para qué sirve esta cosa. ¿De aquí? ¡Oh! Venga, mira. Creo que ya está abierto, ¿no? Sí. He 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 he. ¿Dónde está el ratón? ¡Dónde está el ratón! ¡Dónde está el ratón! ¡Vamos! ¡Dónde está el ratón! ¡Dónde está el ratón! ¡Mosquitonta! ¡Joder! ¡Mosquitonta! Ahora no me preocupa ya porque me he matado a la leandra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 … si 증on, me vais a matar vosotros, no me ha matado la bruja' de la... ...ferde esa, me matáis vosotros! ¿Te has visto bloqueo de la cerda de tu hija? ¿De cuánto tengo? De 46 ¿Te has visto bloqueo de la cerda de tu hija? ¿Te has visto bloqueo de la cerda de tu hija? ¿Te has visto bloqueo de la cerda? ¿Te has visto bloqueo de la cerda de tu hija? A ver, ¿para dónde voy? He llegado a donde quería llegar A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¡Qué es lo que está pasando! ¡No! 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 Ha ha Corazón de la Inmaculada, la concesión, por favor, no quita mosca Joder, conchina grisa, tía Es que además se recarga muy rápido el hombre es que manca la calavera Qué guapo, colega, me ha descargado casi un poquito de mi pesada directo No, 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 no No hace 84 minutos, o sea que mira, se me ha descargado pronto Vaya hambre ¡Eja poche! el que reforzada la manera reforzada no me mola mucho no me vendría mal pero no me mola demasiado es cabrón no hay espacio en mi inventario aquí ya aquí Here you go, pop here. Pues voy a ir directamente ya para casa. Porque como tengo el inventario lleno, aparte de que va a salir el sol. Pero es bueno poder provocar lo de la sangre. Lo de la luna de sangre, aunque solo dure unos segundos. ¿Por dónde voy? Vale. ¿Qué es lo de la sangre? ¿Qué es lo de la sangre? ¿Qué es lo de la sangre? ¡Portezas! O te veo... Timoteo... Ah, es que va andando normalmente. 1234. Prosigamos... Tate quietecita mosquita, que pesada que he hecho, que cojone era Voy a ver a Paquete y a White Paquete, un día hay pico, pico pelopata, toma mas hierbas Y White, un día le tengo que traer comida, porque creo que no me queda mas hierbas Si Fue no me queda mas hierbas, que me queda que se esconde. esto no lo he usado mira a ver tengo flor de algodón esto lo puedo lanza de hierro despegada bien qué ganas tenía de tenerla a ver aquí donde está lo vídeo de lana 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 pichó hilo a cotón aquí no otro pasillo esto me hago pasillo otro pasillo a ver que perlas el rayo ese continuo Voy a ir con la memoria No, esto lo voy a conservar ahí. Eh... setenta y... ¿cuántos? Chicos, quiero ver cuántos pergaminos. Setenta y tres, qué capullo. Mineral de cobre, esto pequeño. Por aquí algunos, tengo que... Listo, guardar el cuarzo. El vidrio no lo he guardado. Y tú, ven para acá. Piedra suave, que no me acuerdo con qué te tenía que usar. El vidrio. Si dejo estas ahí, se cuela la gente, aunque ahora no tengo nadie en palacio. Gote de hierro, tabla y polvo de gema. Vaya hombre. Un gote... Guau! No, no tengo qué gusto. No puedo saber perdon. Por lo menos, te voy a visitar. Esmeralda en bruto, dime que tengo esmeralda normal, esmeralda normal, bien, y esto, esence mayor 3, eh, corazón contaminado, tenía corazón de la inmaculada, creo, no lo veo ahora, esto, hijoputa, quiero y lo basto, tabla reforzada, creía que era tabla normal, bueno, con tenerlo aquí me vale, que guapa, nivel 51, con lo que ahora, no sé qué me queda por aquí, esto, la masa, pero bueno, la masa como la suelo usar muy poco, qué pesada, qué pesada, siempre dando por saco, la mosquita muerta que está viva, una hora, mi mura, eh, hombre, Jessica, ya ha vuelto, muchas gracias, corazón, qué libro me has traído, anillo de esquiva amaneceres, vale, pues todo para mí, muchas gracias, Jessica, gracias, gracias, corazón, gracias, corazón, seguido, con ella, porque no puedo dejar puñeteros hierro aquí no me dejas, eres muy malo… malo, malo, malo… malo, malo… No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Falta tableta, tableta al saquito. Por aquí hay terreno, bueno, se puede decir que sí. Bueno, hay 20. Bueno, pues ya hay 20. M e j e i e Resistencia al sagrado. Espejo de pared, vidrio, rosa de sangre. vale cara carambich bueno parece un arma forma humana a ver que íbamos a hacer ahora si recordalo a ver si puedo joder por aquí nada 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 no Gracias por ver el video 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 No sé si me dejará Voy a intentarlo I'm sure you're gonna pull them out Alright I'm sure you're gonna pull them out I'm sure you're gonna pull them out Paredes del castillo Dice No hay otros No hay otros vampiros Puñetera 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 la masca que tengo por aquí todo el rato This will not work This will not work No, no me dejas I'm sure you're gonna do I'm sure no No I'm sure I'm sorry No hay otros hips Vale, eso he hecho, ahora voy a ver si esto lo puedo trasladar a algún sitio de por aquí. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce? Piedra niebla normal Piedra niebla 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 Para sacar no me gustan No me gustan Piedra niebla No this is La parte de almacenamiento es gemas. Cofre grande. Y para hacer un cofre grande que necesito... ...de almacenamiento material pequeño. Cofre grande. Tabla y lingotes de cobre. Vale. ¿Qué haces? Vale. Cofre grande. A ver, ahora puedo dejar. Cuarzo. Esto que es? Cualquier flor. Cualquier flor. Enanti. Cofre grande. Ceciero. ¿No es un guantes de agua? Adiós. Y. Cofre grande. Cofre grande. Cofre grande. Dec Royle. Cofre grande. como que vallesta y vallesta estás tomando el puto pelo cuando vall se los pasentan este es un carácter y es un carácter y tiene que ser mejor y es bueno que hace Fair la ptería hasta ahora para más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 2 horas, vale, a ver si encuentro donde está el portalito portalito amiguito no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada no hay nada, 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 no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por seguirme, gracias por pasaros, chao, chao, ahí pone que hay 5, pero como no hay algo, dice CIAO, 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 que está aquí fijo, 1, 2, 3, de los 3 moderadores que son bots, y nadie más, hasta la próxima.